Telequino La otra chance que también sale seguro ¿Quién te da más? ¿Estás listo para vivir una experiencia inédita? Llega el primer torneo amateur PAF La Otra Pasión Se trata de una competencia de fútbol 7 Pero a lo grande Vas a poder ser parte de un torneo de elite Que se jugará en Buenos Aires Fútbol Donde entrenan los campeones El certamen brindará indumentaria Servicios de utilería Y concentraciones en la moderna hotelería del predio Jugá como los profesionales Y sumate a diferentes acciones solidarias Para más información Ingresá ya mismo a laotrapasión.com.ar Trato de hacer ejercicio todos los días Me preocupo por estar en forma Pero a veces los dolores no me dejan seguir Por eso siempre hay que estar preparado Contra la inflamación y el dolor Tomá de FOL Laboratorios Biotec Excelencia para la salud Pese a la diferencia de categorías El Marrón del Oeste jugaba de igual a igual E incluso se animaba a lanzarse al ataque Por adentro remate al arco Este Rosales El escapó a Rosales ¡Torre! Nosotros éramos como fuimos Éramos una visita Pero bueno nosotros no queríamos ser un invitado Nada más que Que estábamos a un costadito Y comíamos cuando pasaba el mozo Creo que no tenían en cuenta No tenían ni idea De lo que nosotros podíamos hacer dentro de la cancha Es interesante la propuesta ofensiva de atrás Me gusta Un equipo con recursos Un equipo con ideas Con conceptos Alcalá señores El cabezazo Usted cerca que estuvo ¡Torre! Y bueno en una jugada desafortunada Tuvieron un penal Lo convirtieron Y nosotros no estuvimos finos A la hora de convertir Pero la verdad que hicimos un gran papel Clarísimo penal ¿Hay falta señores? Sí, sí Pero se van a un puesto Gutiérrez ¡Oleje! 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 Se va a acabar el primer tiempo Oleje gol de penal Triunfo parcial del deportivo principal Que ganó un azul En ese amistoso internacional En el Estadio Nacional de Lima En Perú señores Claro Que no me gusta que me gane No me gusta que me gane Entonces Hicieron El primer tiempo soñado para nosotros Tánticamente perfecto casi O sea Se están recibiendo De un equipo de fútbol Macho Se tienen que dar cuenta Que están jugando bien Y que hacen las cosas bien Entonces reciban Seguen en esta cancha Macho ¡Vale! Sigo el programa de Atlas La otra pasión Y que sigan los programas ¿No? Y entusiasmo bastante La televidente Atención Seis de Torres Por adentro Le quedó De N Si bien El equipo rodriguense Peleaba a capa y espada Por conquistar la red También debía estar alerta A la embestida Del dueño de casa Finalmente El árbitro internacional Diego Aro Decretaba la culminación De un partido Que ninguno de los presentes Se podrá olvidar En mucho tiempo Salió como cálida Un lindo espectáculo Un lindo espectáculo Un lindo espectáculo Un lindo partido Sí La verdad que es un sueño cumplido Todo salió como Nos lo imaginábamos La verdad que Me quedé muy directamente Impresionado Los felicito Creo que les agradezco En el alma Toda esta visita Y ojalá que se repita En un estadio Que no Este chico No se lo van a olvidar nunca Agradecerles también Por venir acá A Perú A nuestra presentación Y espero que Que se lleven un lindo De acuerdo Un lindo de acuerdo El municipal Y de la gente peruana Igualmente Muchísimas Muchísimas suertes Muchas gracias Por estar acá Gracias a todos Por invitarnos Buen viaje Gracias La fiesta fue total Sinceramente Agradecido al pueblo Peruano Ni lo que está al lado Ni lo que está El viaje Estaba llegando A su fin Y pocas horas Nos separaban De la vuelta a casa Inexplicable O sea Algo Hermoso Maravilloso Y bueno Que va a quedar En el recuerdo Creo de De todos Para siempre A mí me preguntaron Un segundo antes Que salí a la cancha Que sentía Y yo dije Que me sentía Un jugador Después de vivir Días que quedarán Grabados para siempre En nuestras retinas Y en nuestros corazones Llegaba el momento De dejar Perú Y regresar A la Argentina Volvemos Volvemos a casa No, es algo Increíble Increíble Sin palabras Todo, todo El pasto El sed El estadio Todo, todo Sorprendido en exceso Por el cariño Que nos brindó la gente Y muy contento Por eso El fútbol Ese juego Que trasciende Al deporte mismo Y que inquieta Las almas De millones de personas En todo el planeta Nos daba una lección De confraternidad Un partido De esta clase Merecía una casa De esta manera Y que mejor Que la casa De todos los peruanos Que es el nacional Perú Tierra que guarda En su memoria Una historia riquísima Que cuenta Con sitios imponentes Pero fundamentalmente Se caracteriza Por la calidez De su gente Nos ha brindado Esos abrazos Que jamás Se olvidarán Que nos dieron Una cátedra De hospitalidad Y de camaradería Y a uno Que ya está de vuelta En los finales De la vida Estas cosas Reconfortan Es en vivir Un poco más Compartimos el idioma Sentimos el fútbol En la sangre Y tenemos La misma pasión La misma pasión ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!